saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial el objetivo va a ser cómo sacar respaldo de un pequeño vídeo a un pendrive nosotros ya hemos colocado el pendrive en el puerto usb del grabador entonces vamos a visualizar por ejemplo un minuto y ese minuto lo vamos a grabar en el pendrive y en nuestra menú principal dentro del menú principal tenemos la opción reproducción en la opción reproducción nosotros vamos a ubicarnos por ejemplo de las 8 de la mañana hasta las 8 y 1 es el objetivo de poder ver o pasar esa información es a un pendrive yo selecciono la cámara tengo la grabación del día sábado 4 de junio tengo la línea de tiempo la siguiente sería clic para correr el vídeo y yo puedo llegar por ejemplo yo voy a llegar a las 8 de la mañana entonces el evento que yo quiero es capturar y pasar de 8 a 8 y 1 es a un pendrive como lo realizo sencillo yo lo que voy a hacer es ubicarme ubicarme en el tiempo ya van a hacer las 8 no verdad y selecciono donde dice inicio de grabación con inicio de grabación yo voy a comenzar a grabar un pequeño clip un pequeño vídeo un pequeño vídeo que va a poder ser almacenado entonces yo voy a poder por ejemplo yo voy a grabar un minuto y selecciono entonces qué quiere decir que él está grabando grabando este pequeño vídeo por lo general los sucesos duran uno o dos o tres minutos y yo deseo es grabar este pequeño vídeo y pasarlo a un pendrive entonces coloque el pendrive en el deber y estoy esperando que sean por ejemplo el primer minuto y después de seleccionar este yo lo también lo voy a detener como lo detengo de igual forma si yo veo tengo un checkbox de color verde significa que está activo si yo lo presiono el botón me va a parar la grabación entonces vamos a esperar aproximadamente un minuto para poder para la grabación y esta grabación pasarla a un pendrive yo lo detengo ya está detenido y yo veo que dice gestión de archivos si yo presiono gestión de archivos él me va a decir que tengo es un clip de vídeo un clip de vídeo verdad me dice que comenzó a las 7 y 59 hasta las 8 y 11 segundos verdad y me dice el tamaño yo lo hago un checkbox para poderlo seleccionar cambio de color la fila cambio de color y yo puedo poner en la parte inferior puedo poner es exportar porque porque lo vas a sacar de tu grabador y lo vas a mandar a un pendrive al exportar me dice todas las carpetas que tiene en este caso él el pendrive y yo necesito vamos a crear una nueva carpeta aquí yo puedo crear una nueva carpeta y le voy a poner de nombre por ejemplo yo le voy a poner de nombre que se llame respaldo respaldo 2 le vamos a poner yo le puse como un nombre respaldo 2 él va a crear la carpeta para que para poner ese vídeo en una carpeta determinada yo lo busco no verdad tengo respaldo yo tengo respaldo 2 hago doble clic e ingreso no verdad ingreso y la siguiente simplemente es poner exportar pero algo muy importante que me va a grabar los dvd de marca high vision con extensión mp4 quiere decir que el reproductor que vas a tener que ver en la computadora pues se cuenta en cualquiera de ellos para poder ver el vídeo y le pongo exportar entonces le pongo así que me mande el vídeo le pongo acá y él ya comienza a mandarlo y ya mismo finaliza tiene el progres bar va a la barra y termina con exportación finalizada de esta forma saco el pendrive le pongo en la computadora y en cualquier reproductor de vídeo que me soporte mp4 puedo visualizar espero que les haya gustado este vídeo saludos